La ciudad de New York, la quinta avenida Manhattan, nos inspiran en maquillaje glamoroso y sofisticado. En este maquillaje que vamos a aprender hoy, vamos a ver cómo podemos convertir un rostro dulce e inocente en un rostro glamoroso y linda. Aquí estamos con Brenda que va a ser nuestro modelo el día de hoy. Primero aplicamos la base, hemos escogido una en un tono muy parecido a su piel y lo aplicamos con una brochita, cuidadosamente, inclusive debajo de los párpados, como si fuera un corrector. Esta base es semi líquida y con brocha es más fácil de aplicarla y más higiénica también. Escondemos algunas imperfecciones utilizando un corrector claro y luego las cubrimos con la misma base. A continuación aplicamos los polvos translúcidos de arriba hacia abajo con una brocha suave para crear un efecto terciopelado y sellar el maquillaje. Un compacto de cejas, en este caso uno de la marca Solange, en tono marrón, que nos permite enfatizar las cejas de Brenda. Un iluminador en crema que lo aplicamos con una esponjita y luego la difuminamos con la yema de los dedos. El tono principal es un tono azul, cielo, eléctrico. También es cremoso, lo aplicamos con una esponjita. Este color es a prueba de agua, también de la marca Solange. Enfatizamos el tono en el párpado móvil y lo vamos estirando y desapareciendo hacia arriba y hacia abajo. Este es un tono enfatizador, un tono gris azulado que lo aplicamos en forma de V hacia afuera y hacia arriba, juntando el tono azul cielo con el iluminador. A continuación, utilizamos un pincel plano y firme para crear una pequeña V con una sombra mate color negro. Y vamos difuminando el color para enfatizar la mirada y crear un efecto elegante si lo sabemos aplicar apropiadamente. Luego vamos a delinear el párpado inferior utilizando un poco de lápiz y un tono de sombra azul. Lo mezclamos con un pincel y lo aplicamos debajo de los párpados inferiores. Enseguida el delineador. Dibujamos una doble línea que luego rellenamos con el mismo producto, en este caso es un delineador negro. Escogemos un delineador que seque rápido para que no estropee el maquillaje si es que la modelo pestañea o abre los ojos. Reizamos la pestaña cuidadosamente. Y aplicamos la máscara de pestañas en las pestañas superiores y en las pestañas inferiores con mucho cuidado. Enseguida el rubor. Lo enfatizamos en el centro de la mirada y lo estiramos hacia las sienes. En este caso un tono rosa. Trabajamos enseguida los labios. Empezamos a dibujar los labios con líneas curvas hacia afuera para crear voluptuosidad y volumen. Y empezamos a definir mejor los labios de Brenda. La B en el centro. Y luego rellenamos con un tono de labial rosa utilizando un pincel para que se fije mejor y el color se aplique parejo. Luego del labial utilizamos un brillo con efectos diamantados dando pequeños toquecitos para crear mayor voluptuosidad en los labios de Brenda. Aquí tenemos a Brenda antes y Brenda después. Espero que les haya gustado este maquillaje. Practiquenlo mucho. Estuvo con ustedes André Nato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!